Música De acuerdo, estamos viajando hacia Almería vía Murcia, pero no queremos pasar de largo sin acercaros un par de cosas que pueden ser de interés. La primera es la propia ciudad de Murcia y la atención que reciben los autocaravanistas con su magnífica área de autocaravanas que para sí quisieran muchas otras ciudades españolas. Estamos en Murcia, en un área inmensa, bueno, es un área que es muy grande justo al lado, estamos cogiendo parte de los aparcamientos de un centro comercial inmenso que hay aquí, donde tienes Ikea, tienes Lidl, tienes, bueno, de todo, de todo lo que quieras. Y hemos venido porque teníamos un evento familiar y ya vamos a aprovechar para hacer nuestra primera escapada por España con la nueva autocaravana y acabar de probarla, de testarla. Ahora nos dirigimos hacia Almería, concretamente a Almerimar, donde hay unos amigos que nos están esperando, que allí están con su barco y nosotros pues vamos ahora con nuestra autocaravana. Y muy ilusionados probándola, hasta ahora, bueno, es de una comodidad impresionante, se va comodísimo, se va fenomenal. Y bueno, pues ya os iremos contando nuestras peripecias. Efectivamente, como ha dicho Isabel, vamos camino de Almerimar, después del evento que hemos tenido en Murcia el día pasado. Y vamos a seguir el test que estamos haciendo de nuestra nueva autocaravana, pues haciendo una escapadita por la zona de Almería y alrededores. Así que nada, ya os vamos contando. Y lo primero que os contamos es nuestra parada que hacemos a pocos kilómetros de Almería, en el puerto y ciudad turística costera de Almerimar. Nuestro destino inmediato es uno de los dos aparcamientos para autocaravanas que existen en su propio puerto y que nos van a servir para, primero, visitar a nuestros buenos amigos y compañeros de navegación en el pasado, Marisa y Fernando. Y en segundo lugar, para que Fernando me ayude a construir el invento destinado a llevar la moto eléctrica a bordo de nuestra autocaravana de manera simple y efectiva, como ya os mostramos en el test que realizamos en días pasados. Con una plataforma de las que se utilizan para subir a los barcos, seis ruedas, la moto la tomo encima, como es eléctrica, no hay ningún problema para ponerla aquí dentro, amarrarla adecuadamente. Aquí es imposible moverla de ninguna manera, con lo cual queda perfecta ahí. Y además no molesta para nada y es muy fácil de sacar. Por la poca altura que el chasis alco que lleva esta autocaravana tiene, pudo sacarla con facilidad. Lleva seis ruedas, la saco con facilidad, la apoyo en el suelo, la bajo, levanto la moto y a correr, que son dos días. Bueno, un invento, como digo. Pero claro, el área elegida para dejar la autocaravana y ver a nuestros amigos nos sirve también, como no podía ser de otra manera, para compartir con ellos una buena comida a base de pescado y marisco, acompañado de un buen arroz marinero. ¡Gracias! Y presentados estos dos lugares, el área de Murcia y Almerimar, y a nuestros amigos, ponemos rumbo a nuestro destino para los próximos días, la ciudad de Almería. ¡Gracias! Hemos llegado por fin a Almería, desde Almerimar, y bueno, que esta ciudad es una ciudad que tiene bastante interés desde un punto de vista tanto histórico, cultural como gastronómico, porque en el año 2019 fue declarado, pues le dieron el premio de ciudad gastronómica, así que también tenemos que hacer buena cuenta de las cosas específicas de aquí. Y además, pues es una ciudad que está fundada por Almerramán en el siglo X, creo, y que su nombre, de alguna forma, viene de una palabra que reflejaba, digamos, lo que era el espejo, los reflejos del agua en ello. Entonces, bueno, pues como podéis ver, estamos en un sitio que está justo en el puerto, y además es un aparcamiento gratuito, donde también permiten que estaccionen autocaravanas. Así que nos viene muy bien para dar nuestro consabido paseo y recorrido turístico por la ciudad. Y dejadme decir, antes que nada, lo injustamente olvidada que se encuentra para el turismo itinerante esta ciudad. De hecho, Almería se encuentra en medio de un llano junto al mar, a orillas del Mediterráneo, como un oasis en medio de un desierto que ha sido admirado y utilizado por numerosos cineastas para crear imágenes únicas emparentadas con distintas partes del mundo. Pero Almería es mucho más que eso. Lo primero que encontramos en Almería es este enclave arqueológico, que en esta primera parte lo que se puede ver es una parte de la muralla y del puerto árabes del Califato de Córdoba. Un poco más allá vamos a encontrar ahora luego lo que es el enclave de una fábrica de salazones de época romana, anterior, por tanto, a la dominación árabe. Nos han dado estas gafas para poder ver en 3D esta exposición de lugares, de enclaves de Andalucía. Ahora mismo está precioso. Ahora mismo estamos viendo esto, el castillo de Santa Eufemia en Linares Jaén. En la época romana quedan, como he comentado, estas piletas donde se producía el pescado en Salazón, que se pescaba aquí mismo en el Mediterráneo, puesto que este puerto, el puerto de Almería, no solamente tuvo su vigencia durante el periodo califal, en el siglo X y siguientes, una vez que ante Ramán III fundó la ciudad, como ha comentado Isabel antes, sino que anteriormente había tenido una amplia presencia industrial aquí en época romana. Avanzando hacia el centro histórico de Almería, llegamos a la curiosa catedral almeriense. Es normal que una catedral como la que debería tener y tiene la ciudad de Almería sea más bien casi una fortaleza. Esta catedral que tengo a mi espalda justamente da esa visión. Y es normal, digo, porque desde la época romana esta ciudad ha sido un puerto muy importante y por tanto un puerto muy disputado. Durante la época del califato, pues tuvo su gran preeminencia porque desde que la fundó Abderramán III tuvo mucha vigencia comercial el puerto de Almería. Posteriormente fue tomada por Alfonso VI para los cristianos y nuevamente reconquistada por los árabes que la asimilaron al reino nazarí de Granada. Posteriormente fue tomada nuevamente por los cristianos en época de los reyes católicos y desde ahí sufrió muchos ataques de las tropas berberiscas. Así que siguió teniendo sentido el tener una catedral como esta, que más bien parece una fortaleza realmente que un templo. El tronar de sus campanas, sin embargo, parece querer reivindicar su sentido religioso. Además, este templo fortaleza nos cuenta viejas leyendas como aquella que habla de que en una de sus torres, la de las arcas, se haya un maravilloso tesoro escondido al que solo se puede llegar a través de un rebuscado ceremonial que ha de realizarse en la noche de San Juan, contando con la presencia de un corpulento paje que acompaña a la bella princesa Morán Galeana, quien nos dará instrucciones para llegar hasta el tesoro, procurando, eso sí, que no caigamos en la codicia ante su visión, porque de lo contrario seríamos castigados y encerrados con la princesa hasta que otra persona rompiera el hechizo. Aunque bien visto, si uno está solo en la vida, quizá no sea mala cosa pasar una temporadita con la tal Galeana. En fin, dejémoslo ahí y escuchemos lo que Isabel tiene que decirnos sobre el Indalo. El Indalo, que es el símbolo de Almería, es algo que viene de muy atrás. Se encontró en las cuevas del Neolítico, ya este tipo de figura de una persona con los brazos extendidos y un arco. Y es, o se dice, que representa o que da suerte. Y por eso, pues en cantidad de tiendas, pues tienes figuras, colgantes, cantidad de cosas. Y dice que cuando tú tienes un Indalo, pues que te trae la buena suerte. Pero lo curioso es que te lo tienen que regalar. O sea, no lo puedes comprar tú, sino que hay que regalarlo. A ver si Antonio me regala uno. Hoy Isabel me lo regala a mí, que en esas estamos. Dejamos catedral, tesoros moros, bellas princesas y estilizados arqueros para ascender hacia la imponente Alcazaba almeriense. Inmensa fortaleza creada por el califa Abderramán III, fruto de un sueño tenido durante la siesta que le hizo pensar que tenía que defender a Almería, rodeándola de murallas y construyendo una fortaleza que fuera ejemplo para todas las ciudades musulmanas. Sea como sea, justo a la entrada del recinto del Alcazaba almeriense se encuentra esta estatua del propio Abderramán en la actitud de ensimismamiento contemplando su obra que fue completada por Almanzor y por Jairán hasta darle su aspecto actual. Su sistema defensivo se compone de un triple recinto amurallado y encerrado en sí mismo que a su vez se conecta con el castillo situado en el vecino Cerro de San Cristóbal. Sin embargo, personalmente lo que me gusta de esta Alcazaba como de otras del entorno andalusí en España es el tratamiento del agua. El sonido del líquido elemento golpeando dulcemente sobre la piedra que lo contiene me parece uno de esos hallazgos de la España musulmana poco tenida en cuenta por las descripciones de los monumentos de esa época. Por otro lado, las vistas que podemos descubrir desde la Alcazaba de la ciudad y Puerto de Almería son verdaderamente espectaculares. Interiormente, sin llegar a la filigrana granadina que pudimos mostraros en nuestra visita a la Alhambra, sigue desarrollando el amor a los patios refrescados por el murmullo del agua y la abundancia de vegetación que comentaba, ofreciendo igualmente desde sus dependencias hermosas, hermosas vistas del entorno. Un video alusivo al mundo andalusí y a los denominados reinos de taifas viene a ilustrar el desarrollo del mundo musulmán en la península. Y no podemos dejar de comentaros algo que también suele ser tradicional en estas edificaciones que nos llegan desde el mundo andalusí y es la preocupación por la presencia del agua necesaria para la población que habitaba en la Alcazaba, su permanente circulación refrescando el ambiente y el modo de recolección y conservación de la misma en los frescos aljibes de piedra. Dejamos la Alcazaba para dirigirnos hacia la plaza Puerta Purchena cuyo nombre procede de una puerta que se abría originalmente en la muralla de la ciudad y que hoy es el principal nudo de tráfico rodado de la ciudad. Pasamos para llegar a ella por la denominada Calle de las Tiendas una de las más antiguas de la ciudad y una vez allí iniciaremos una de las labores más agradables de cualquier visita que se haga a ciudades andaluzas degustar sus deliciosas tapas pero antes os cuenta algo Isabel de esta zona. Aquí en la Puerta Purchena que es un lugar pues muy... un nudo, pudiéramos decir, un centro de la ciudad de la parte pues más, pudiéramos decir, con circulación se encuentra esta casa que se llama la Casa de las Mariposas Esta casa que estaba ubicada en un lugar que era antiguamente una posada que se llamaba el Álamo que estaba de capa caída en la época de la burguesía floreciente decidieron hacer pues una familia decidió hacer su casa entonces esa casa la hicieron sobre digamos el terreno donde estaba esta posada la hicieron pues siguiendo un poco los cánones de la época que estaba dando auge a lo que era esa burguesía floreciente que estaba aquí basada mucho también en la minería y lo curioso es que cuando acaba la obra el arquitecto, que se llamaba de nombre Trinidad junto con los dueños, brindaron con un vaso que el arquitecto había comprado y ese vaso lo pusieron arriba del todo ese vaso lleva más de 100 años ha sobrevivido a tormentas, a la guerra civil, a cantidad de cosas y ahí sigue y ahora sí ahora nos vamos de tapas pues nada seguimos con nuestra progresión de comer tapas aquí en Almería que para eso es lo típico y estas están extraordinarias tienen una pinta bárbara también y bien alimentados regresamos hacia el puerto para mostraros otra curiosidad almeriense el cable inglés es un cargadero de mineral es una línea que viene desde las minas de esquife hasta el puerto donde era cargado el mineral en los distintos barcos hoy esta estructura metálica en parte y de piedra en otra parte es un bien de interés cultural de la región es bastante interesante de ver es bastante curioso en medio de una ciudad como Almería hasta este cargadero de minerales llegaban los productos que se extraían de las serranías almerienses y que iban a parar a las bodegas de los buques cargueros que aquí atracaban de regreso hacia nuestra autocaravana recorremos este precioso boulevard pegado al mar conteniendo numerosos ejemplares de árboles tropicales que están marcados cada uno de ellos con placas alegóricas a sus orígenes y así dejamos esta hermosa ciudad de Almería que como dije al principio a veces es injustamente olvidada por quienes visitan Andalucía y eso eso es una pena ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina